¿Se puede bajar grasa abdominal? Es una de las preguntas que me siguen haciendo y que muchos de ustedes ya saben la respuesta, los que me siguen hace mucho tiempo, pero hay muchas personas que sí se siguen preguntando eso. ¿Será que el agua con vinagre, manzana baja de peso? ¿El agua con yota en ayunas? ¿La sábila en ayunas? ¿La yota? ¿La cáscara de piña? ¿Existen muchos mitos urbanos alrededor del comportamiento de estos batidos y de estos menjurjes con la grasa localizada? Y lamentablemente la respuesta es no. No se puede bajar grasa localizada con ninguno de esos batidos. No se puede bajar grasa localizada y no podemos seleccionar ninguna de las partes de nuestro cuerpo para bajar grasa de forma mágica. Bueno, me voy a tomar esto y le voy a decir a estos alimentos que vayan y quemen la grasa. No se puede. No funciona así. El organismo baja de peso y baja de peso de forma uniforme dentro de todo el cuerpo y como consecuencia vas a bajar de peso o la grasa localizada, pero como consecuencia de un proceso de adelgazamiento. No hay forma de seleccionar o no hay forma de predisponer el organismo para que baje de peso solamente en un lugar. No se puede. El cuerpo humano para que tú bajes de peso es como un juego de ginga. Yo siempre lo he dicho. Tú no solo no depende solamente de un factor. Si así fuera, sería muy fácil ser nutricionista. Tómate esto y ya baja la grasa localizada, pero no es así. Por eso es que muchas personas les cuesta trabajo este proceso y por eso es que hay tantas preguntas, tantos mitos y tanto mercadeo y tantos negocios con productos que realmente no sirven para nada, pero que la gente los compre con la ilusión de bajar grasa abdominal. Y el cuerpo humano para que tú bajes de peso necesita de muchos factores. La calidad de sueño, obviamente la calidad de la alimentación, que tú tengas, que la alimentación obviamente contribuya a tu ambiente hormonal y que la alimentación en general tenga un balance energético negativo. Eso es lo que va a hacer que tu cuerpo baje de peso y por ende puedas bajar grasa en el abdomen. Entonces nosotros acumulamos grasa gracias a diferentes factores y los receptores alfadrenérgicos son uno de esos factores importantes. Hay personas que estos receptores son inhibidores del proceso de oxidación de las grasas. Entonces hay personas que los tienen más desarrollados y los tienen localizados en mayor proporción en ciertos lugares del cuerpo y por ende pues allí les cuesta más trabajo, tienen que acumular más grasa ahí o les cuesta más trabajo perder grasa en esas zonas. ¿Eso lo podemos alterar? No. Es una predisposición genética que cada persona tiene. Hay algunos estudios que han relacionado la concentración de ciertas hormonas en el proceso de acumulación de grasa, como por ejemplo hay mujeres que tienden a tener los niveles de testosterona un poco más elevados entonces tienden a acumular grasa en la zona de la espalda y de los brazos. Hay otras mujeres que tienden a tener el estrógeno un poco más elevado y tienden a acumular más grasa en la zona de las caderas. La presencia de cortisol tiende a que acumulemos más grasa en la zona del abdomen. Entonces, pero esto digamos que no es regla porque hay mucha predisposición genética en la forma como nosotros acumulamos grasa. Entonces, y también ustedes estarán diciendo, bueno, y los productos que dicen quemadores de grasa, pues esos productos lo que hacen es estimular precisamente los receptores beta adrenérgicos, estimular el sistema nervioso para estimular la forma como funciona nuestro cuerpo, cambiar la temperatura corporal y hacer que nuestro corazón lata más rápido para estimular el organismo a que quemes grasa. Pero esa quemada de grasa va a ser general, no va a ser grasa localizada. Porque ahora también me están preguntando, bueno, el quemador de, compré un quemador de grasa para bajarla, para quemar la grasa del abdomen. O porque si el limón elimina la grasa, este, entonces como el limón elimina la grasa en el sartén, la gente hace la relación de que como el limón elimina la grasa o la ayuda a cortar, entonces debo consumir agua con limón para quemar la grasa. Me encantaría decirles que eso funciona, pero no funciona de esa manera. Porque cuando el limón llega a tu, el agua con limón llega a tu organismo, empieza a ser parte de diferentes procesos, esa vitamina C, esa agua, y empiezan a desdoblarse todas esas moléculas y a participar en otros mecanismos. Si fuera así de fácil, sería maravilloso dar una receta, un buen jorge para que una persona baje de grasa localizada. Pero no funciona así. Entonces quería dejarles este mensaje porque me siguen llegando muchas preguntas sobre cómo bajar grasa localizada. No hay forma. Con una alimentación saludable, haciendo actividad física, fortaleciendo el core, fortaleciendo las abdominales, puedes lograr generar las linecitas de los lados, el proceso de marcación, y tener una alimentación balanceada, acorde con, digamos que con tus objetivos. Si quieres buscar que tu abdomen luzca un poco mejor, pues será un proceso de pérdida de peso. Pero esto para decirles que no se hagan expectativas con batidos y con menjurjes porque no hay forma de bajar grasa localizada. No podemos programar el organismo para decirle, oiga, solamente baje grasa ahí. Entonces para que no se metan cuentos, no se metan cuentos. Y bueno, quería dejarles esta información para que lo tengan claro. Que tengan un bonito día. Chao, chao. Chao, chao.